Hemos podido hacer el levantamiento de más de 40 muestras en el lugar. Son 35 cóndores que han fallecido, 18 machos, 17 hembras, además de 6 aves de rapiña que consideradas buitres, 4 canes de la comunidad, un chivo y una oveja también que hemos encontrado en el lugar. Se han hecho el levantamiento de todas las muestras. Hemos estado el equipo del gobierno municipal hasta las 7 de la tarde haciendo la recolección de todos estos datos. Ya los hemos puesto en buen recaudo para enviarlos hoy a la Ciudad de La Paz, ya que ningún laboratorio en el departamento cuenta con el tipo de reactivo para los análisis tanto genéticos como toxicológicos para que podamos hacer la determinación de la muerte de estos aves y animales. Entonces esperamos que hasta los primeros días de la siguiente semana podamos tener ya estos datos. Paralelamente, el otro equipo que hemos conformado con ingenieros ambientales, forestales y agrónomos, hemos hecho todo un rastrillaje en la zona para ver también si existían otro tipo de aves o animales, si existían datos relevantes para la investigación para que podamos avanzar también en ello. Y otro equipo que hemos conformado de manera jurídica con asesores de nuestro gobierno municipal, asesores de la gobernación departamental de Tarija y del gobierno nacional, con quienes hemos estado trabajando no solo ayer, sino el día domingo. Y ayer por la mañana, a las 7 de la mañana, se ha presentado la querella penal, donde la gobernación del departamento y el gobierno municipal nos constituimos como víctimas de esta tragedia considerada un biocidio. Se está trabajando de esta manera en lo jurídico. Hay un equipo de fiscales designados por el fiscal departamental, instruido por el fiscal general del estado, con quien estamos avanzando en la investigación. Ayer también estuvimos reunidos con la comunidad, con quienes hemos podido estar compartiendo criterios, pero además asumiendo algunos compromisos. El día viernes vamos a tener una reunión con ellos para poder determinar este presunto envenenamiento, ya que tuviéramos un animal, que es un chivo, que fuese el primer animal envenenado. Cada animal de corral en el área rural tiene una marca, tiene una seña, y este animal también tiene la suya. Están los comunarios haciendo todo un barrido de la comunidad para saber a qué corral pertenece, y si no fuese así, acudir al CENASAC, quien tiene un registro de marcas de todos los corrales de la provincia cercado.